muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les vamos a estar mostrando la nueva versión que ha sido lanzada en el día de hoy en octubre 8 del 2019 es la versión 1.33 los cambios que le he visto ha sido en el menú algunos cambios se los voy a estar enseñando se los voy a estar mostrando aquí y también lo que he visto cuando le hacen reload msi activa un poco más rápido bueno se puede decir que bastante eso vamos a comenzar para que ustedes vean por ustedes mismos vean los cambios aquí tenemos la hay car en su versión 1.33 esperamos la activación activamos normalmente como si tuvieran la hical 1.32 ah y activo aquí les voy a estar enseñando los cambios que ven aquí el cambio que les vi aquí es que dice icc only 80 80 en tc ve esos son los cambios que le he visto por lo por el momento ahora esto está en beta vamos a cancelar aquí y vamos a darle primero que nada vamos a seleccionar network selection déjame darle esto aquí para que no me vuelva a salir este es el icc que se está usando vamos a esperar a que lea a través la tarjetita ok seleccionamos el network la compañía de su SIM card en mi caso como siempre es T-Mobile seleccionamos T-Mobile vamos a hacer un application reload msi aquí es el gran cambio que yo he visto mi gente este es el gran cambio que yo he visto aquí la rapidez de activación ahora una vez levanta aquí señal ya va a activar ahí levantó señal pueden comparar los vídeos anteriores míos y van a ver la diferencia que hay en activación es de bastante yo te diría como unos 10 segundos más más o menos ahí ok vamos a esperar a que levante señal completamente y ahí levantó la señal en algunos casos mi gente me ha pasado si después ustedes le hagan reload msi y el teléfono se les queda sin coger señal sabes sin cogerle las barritas simplemente vuelvan a hacer el procedimiento ok ya me ha pasado con la jibi y con la jiker me ha pasado en la versión 13.1.2 especialmente en esa versión me ha pasado en la 13.1.1 no he tenido ese problema pero esto es bobería esto es cuestión de volver a hacer el procedimiento desde darle reload msi primero que nada seleccionan el network de su compañía y luego le dan reload msi es sumamente sencillo vamos a hacer aquí la prueba de la conexión de internet pagamos el wifi y ahí estamos funcionando perfecto vamos a hacer una llamada de prueba y ahí lo tienen mi gente ya saben vayan preordenando su jiker ya la jiker el seller me dijo que me la iba a estar enviando para el día 8 que viene siendo el día de hoy porque la compañía se quedó sin mercancía ellos me dijeron que estaban out of stock hay que esperar mi gente el dinero los que hayan hecho ordenes que hayan hecho preorden no se preocupen que todo el mundo las tarjetas serán enviadas y con la versión nueva 1.33 esta versión actualmente ahora mismo no está disponible en la página oficial esto me lo envió directamente del seller directamente para que hiciera pruebas con ella aquí le tenemos ya las pruebas entonces toda esta tarjeta que ustedes hicieron preorden serán enviadas con la nueva versión 1.33 ninguna compañía o otro vendedor que ustedes le compren va a tener esta versión ok esto es exclusivo de electrofix con la nueva versión 1.33 serán enviadas con esa actualización en la descripción les voy a estar dejando el link para hacer preordenes ya esperemos que para el viernes o sábado ya las tengamos en mano si no pues ya para la semana que viene estarían disponibles bueno mi gente muchas gracias y que tengan un bonito día